La cuarta Semana Cultural del Mayor en Isdabe ha comenzado con un teatro de guiñoles sobre el cuento de Caperucita Roja. Los actos han sido presentados por los directores de las tres residencias de ancianos y responsables municipales, que han agradecido la aportación de los organizadores y destacado la colaboración del Ayuntamiento en todo lo que se le ha solicitado. Es una semana intensa con actividades varias, como son baile, cine, incluso desplazamientos a Málaga, un viaje organizado. Una actividad que realmente mueve a todo lo que son las residencias de Isdabe, que son de residencias que hay cerca de 600 personas y que se organizan actividades para grupos determinados de usuarios, porque sabéis que hay mucho tipo de personas mayores con distintas discapacidades y está desde ahora, por ejemplo, que ha empezado con un guiñol, hasta, bueno, marchas saludables, viajes, cine para mayores, o sea, realmente una semana muy completa. Las actividades continuarán este martes con una marcha saludable por la barriada, una visita al mercadillo y juegos lúdicos en la residencia de la Junta de Andalucía. El miércoles habrá una excursión a Málaga capital y el jueves una charla sobre el testamento vital para finalizar el viernes con un taller de reciclado y la clausura de los actos. Para los aproximadamente 600 usuarios de las tres residencias, este programa de actos permite salir de la rutina y acceder a eventos culturales y lúdicos. Sí, es una semana para salir de la rutina, un poco de su rutina, entonces está llena de actividades que normalmente no hacen, pues por ejemplo un día de esta semana, en principio el miércoles, pero por cuestiones meteorológicas igual lo cambiamos para el jueves, una excursión a Málaga, una comida en el tintero, cineforum, una marcha saludable, es decir, un montón de actividades para que ellos salgan de su rutina diaria. Entre las actividades del primer día estuvo la celebración de un cumpleaños centenario, el del residente Carmen Bellisca, que cumplía 100 años. Para celebrarlo se ha instalado un panel en el que se han resumido las noticias más importantes del último siglo. La cuarta semana del Mayor de Islaves se desarrolla en las residencias Nuestra Señora de la Esperanza, Sar y Vitalia María Espinosa de los Monteros, contando con la participación de las trabajadoras sociales de estos tres centros y la colaboración del Ayuntamiento de Estepona.